alimentando la mona de siloey, ya traemos la comida hoy domingo 21 de noviembre 2021 horas de la tarde, la mona grita hasta tarde le dejamos la comida a la mona a ver qué va a hacer ella nos la va volteando ahí va sacándole sacándole las cáscaras mueve la la bolsa hoy es domingo 21 de noviembre de 2021 vamos con la mona de Siloé en este atardecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé con la mona que se va alimentando en este atardecer de hoy domingo 21 de noviembre de 2021 con la otra para que le den comida Siloé te ven yo tú alimentando a la mona de Siloé hoy domingo 21 noviembre 21 ya es la comida hoy a medio día le trajimos el almuerzo